La enseñanza del día de hoy tiene que ver con lo que se ha declarado y el Señor ha revelado desde el principio, desde antes de este nuevo año, la gloria de Dios. ¿Cuántos pudieron ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Ahora concéntrate así religiosamente, pon cara religiosa, así una cara religiosa Señor. Vamos, cierra tus ojitos, pon los ojos religiosos un momento. Quiero que mires al lado, al lado, al otro lado de la otra persona que está al lado tuyo, abre los ojos y dile, tú eres el recipiente de la gloria de Dios. Tú eres una expresión de la gloria de Dios. Te valoro y te amo y te bendigo. Hermano, una de dos, miren esto, una de dos. O vivimos todo el tiempo en el mundo natural, material, humano, físico, mundano, donde absolutamente nada acontece, donde todos los días vivo una rutina, me levanto, voy al trabajo. Vivo así, los cuales muchas personas viven así. O vivimos toda nuestra vida y cada día de nuestra vida en la presencia, en la gloria de Dios, en la unción del Señor, agradecido por cada instante y me levanto y digo Señor, gracias porque puedo respirar. Vamos, respira. Ay, qué suspiro. Ese momento no tuviste que comprarlo en un hospital con un tanque de oxígeno. O sea, que tienes para estar agradecido. Tú viniste caminando a este lugar, no viniste en muleta ni en una silla de ruedas. Tienes para agradecerle a Dios. Hay muchas bendiciones en tu vida, pero no lo vemos porque estamos distraídos, siempre viviendo adelante, pensando en lo que va a suceder y olvidándome de lo que está sucediendo ahora, en este momento y en este instante. Por eso la enseñanza se dice, ¿quieres ver su gloria? Pero está, solamente el nombre de la enseñanza tiene una enseñanza. Solamente el nombre de la enseñanza. ¿Cuántos quieren una palabra profética hoy? Te voy a dar una palabra profética de parte de Dios antes de entrar en la enseñanza. ¿La quieres? No, yo creo que no la quieres. ¿La quieres? La palabra profética se da. El que está allá la recibe. Se siembra en el espíritu de la persona. Queda impregnado, queda tocado, tocada, queda embarazado de esa palabra o embarazada y Dios va regando esa palabra. Tú la crees, tú la confías, tú la declaras y en el momento de Dios dará luz. Dará luz. Vamos a escuchar qué dice la palabra de Dios. Los Filipenses 3, 13, 14. Vamos a ver si nos la tiene aquí. Ok. Filipenses 3, 13. Vamos, levanta tu manito. Levanta tu manito recibiéndola. Miren lo que dice el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Dice, hermanos, dice Pablo. Pablo le habla a la iglesia de Filipos. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuántas cosas hace Pablo? ¿Cuántas cosas demanda el Señor de nosotros hoy? Mira, una cosa. Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu llamamiento? ¿Hacia qué estás llamado? Si no lo sabías, si no lo entendías, estás llamado a servir. Estás llamado a que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, pero también a través de tu vida. Estás llamado para ser una sierva, un siervo, un instrumento, un discípulo del Señor. Estás llamada y llamado para ser luz en medio de la oscuridad. Estás llamado para ser sal en medio de la insipidez. Estás llamado para eso, pero el Señor dice una cosa. Pablo, siendo el gran Pablo, el que escribió gran parte del Nuevo Testamento, dice, me olvido de lo que viví, de lo que pasé. Yo digo, te voy a profetizar algo. Si el 2019 fue bueno, gloria a Dios. Si no fue tan bueno, Dios lo permitió. Gloria a Dios. Algo trabajó en tu vida, pero Dios te dice hoy, olvídate del pasado. Olvídate de todo lo vivido, de todo lo que te hicieron, de todos los rencores, de todos los resentimientos y pon tu frente, tu mirada en el gran llamamiento de Cristo Jesús. Pon tus ojos en Él, que Él sea tu norte, en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tu mano. Padre, yo profetizo que mis hermanos a partir de hoy, Señor, se olvidarán de todo lo malo que vivieron, de todo lo malo que le hicieron, de toda tribulación, prueba de todo lo que tuvieron que vivir. Todo espíritu de depresión se tiene que ir. Todo espíritu de suicidio, de enfermedad, toda raíz de amargura se va de sus vidas ahora en el nombre de Jesús. Padre, y sus miradas se colocarán ahora hacia ti, hacia el supremo llamamiento. Ellos te servirán cada día más. Padre, ellos cumplirán el propósito con el cual tú los has llamado. Ninguno de ellos se perderá. No solamente ellos, sino sus familias te buscarán. Padre, tus familias te alabarán y te glorificarán. Señor, y este año, Padre, yo declaro y profetizo que tú les multiplicarás todo lo perdido. Padre, todo lo que el enemigo ha robado y lo que ellos han perdido por malas decisiones, tú ya les has enseñado y se lo devolverás duplicado porque este es el 2020 año de doble unción, de doble poder, de doble sanidad, de doble fe, de doble amor, de dobles cosas que vienen para tu vida. Y el Señor te dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lo que me has entregado lo multiplicaré porque todo lo que has puesto en mis manos, yo te lo entrego multiplicado. Lo que has perdido no es nada con todo lo que viene para tu vida. Prepárate para la lluvia de bendición que estoy desatando y desataré sobre ti y sobre tus generaciones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la enseñanza, ¿quieres ver su gloria? Pregúntale al que está al lado, ¿tú quieres ver su gloria? Lo primero que dice es, lo primero que dice es, ¿quieres? Porque es que hay que querer. Hermano, para perdonar no es un sentimiento, no tienes que esperar a que el Señor te dé un sueño, una visión, que se presente en una nube grande y te diga, perdona. No, es un mandamiento de parte de Dios. Solamente tienes que querer. Si no has podido perdonar a alguien, hoy puedes decidir hacerlo. Si tú quieres, para amar, no tienes que tener el sentimiento del amor. Para amar, solamente tienes que obedecer lo que Dios dice. Él dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Amas, ama a tu hermano como a ti mismo. O sea, es un mandamiento de parte de Dios. O sea, que tú hoy puedes decidir amar. Si no has podido amar, si te sientes que no amas, es más, puede que no sientas que amas a Dios como debes amarlo. Pero hoy puedes decidirlo. Dice, Señor, yo quiero amarte. Padre, yo quiero servirte. Señor, yo he estado sentada, sentado por mucho tiempo y tú me has llamado muchas veces y no he escuchado. Pero a partir de este año, Señor, de ahora, de este momento, buscaré un área en la que pueda servir. Caminaré, Señor, en el camino que tú has trazado para mí. Querer, querer. Para ver la gloria de Dios solamente tienes que querer. Te lo dije ahorita, abre tus ojos, mira tus bendiciones, mira todo lo que hay alrededor tuyo. La naturaleza habla de la gloria de Dios. Tú, tú eres ese vaso de barro en el cual Dios colocó ese gran tesoro que es su santo espíritu. Tú eres el depositario, tú eres el que tiene la gloria y la presencia de Dios en su vida y estás llamado a llevarla a tu hogar, a tu casa y a donde sea que Dios te coloque. Ahora, lo siguiente que nos dice es ver, ¿verdad? ¿Quieres ver? Cuando hablamos de ver, hablamos de visión. Y el año pasado nuestro hermano pastor nos enseñó la visión 20-20. En lo natural 20-20 es visión perfecta. Pero en lo espiritual, yo te pregunto, ¿tienes una visión perfecta o estás viendo borroso? O de pronto ves de cerca y no de lejos o de lejos y no de cerca. De pronto las bendiciones están tan cerca de ti que no las ves. O de pronto las ves tan lejos que crees que nunca las vas a alcanzar. ¿Cómo está tu visión? Pero este año es un año. Mira lo que te voy a decir ahora mismo. Este año es un año donde tú empezarás a ver las circunstancias, las personas, a Dios y a ti mismo como Él los ve. No, por aquí. Voy a decirlo por aquí. Vamos a ver si aquí me ayuda más. Este año es un año donde tú vas a empezar a ver las circunstancias, las personas, a Dios y las cosas y a ti mismo como Dios los ve. Hermano, este es un año donde ya no vas a ver tanto problema. Porque el problema se trata, ¿saben de qué? De visión, de que te enfocas en lo que está pasando ahora y tu visión no va más allá de lo que Dios tiene para tu vida. Te enfocas en la lube negra y gris que está allí y no te das cuenta que el sol brilla detrás de esa nube. Pero a partir de hoy tu visión se alejará. Cuando hablamos de visión, ¿qué animal viene a nuestra mente? El águila, ¿verdad? Y hablamos mucho del águila aquí. Porque el águila tiene características que Dios quiere que nosotros, sus hijos, tengamos. ¿Saben lo que sucede con el águila? El águila desde una altura de un edificio de 10 pisos puede ver a una hormiga. ¿Sabían ustedes? El águila desde dos millas de distancia puede ver un conejo. Tiene una visión infrarroja, lo cual puede ver los pequeños animalitos que van orinando en el camino y los puede así seguir. ¿Sabían ustedes eso? La visión que Dios quiere para el pueblo de Dios es una visión expandida. Una visión, mira los puestos que hay al lado tuyo. Ya no hay muchos puestos vacíos, pero hace unos años había muchos puestos vacíos. Y vimos, creímos, tuvimos la visión de que este lugar se iba a llenar, de que iba a haber otro servicio en la mañana. Y te digo que el servicio de esta mañana estaba glorioso, poderoso, alegre, receptivo. Y yo sé que este servicio también va a estar igual para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Cómo estás viendo a las personas? ¿Cómo estás viendo tu vida? ¿Cómo te estás viendo a tú mismo? ¿Cómo te estás viendo a Dios? Visión, visión. Ese es un año de tener una nueva visión. Y la tercer parábola que nos dice es gloria. Vamos, repite conmigo. Gloria, la gloria de Dios. Se ha hablado mucho de la gloria de Dios, ¿verdad? Y queremos empezar a verla con más poder. Te voy a leer algo. Dice, gloria de Dios. Dice, fama, honor, esplendor. Es la belleza de su espíritu que emana de su carácter, de todo lo que él es. Emana de su carácter, de todo lo que él es. ¿Y qué es él? ¿Perdonen? Dios es qué? Amor. Amor. No dice que Dios tiene amor. Ojo. No es que tenga. No, porque nosotros tenemos amor. Pero tenemos odio, resentimiento, rincor. Tenemos cosas negativas. Pero es que Dios es amor. Y ahorita cantábamos y decíamos que el gran yo soy. ¿Se acuerdan? Porque él es el que es. Porque le decía a Moisés, Señor. ¿Y quién digo que me envió? Si me preguntan, diles que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y Dios te dice hoy, yo soy tu sanador si estás enfermo. Yo soy tu restaurador si te sientes deprimido. Yo soy el que te levanta si estás caído. Yo soy tu amigo. Yo soy tu mejor amigo. Y estoy amándote. Te he amado con amor eterno y te amaré por siempre. Independientemente de tus errores, te sigo amando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los siete, yo soy de Juan. ¿Se acuerdan? Yo soy la puerta por la cual nosotros entramos. Entramos, comemos pastos verdes. Nos alimentamos. Pero también dice que saldrán a alimentar a otros. Para eso come pastos verdes. Para alimentarte y alimentar a otros. Para tomar lo que Dios tiene y llevarle a otros. ¿Qué más dice? Yo soy el pan de vida. Él es el que te alimenta. El cuerpo, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Qué más? ¿Cuál más yo soy? Yo soy la luz del mundo. Porque Él fue el que quitó todas las tinieblas de tu vida. Yo soy el gran ¿qué? El gran pastor de las ovejas. Él es el que tenemos unos pastores y los bendecimos y le damos gracias por su vida. Pero por encima de ellos está el gran pastor que los pastorea a ellos también. Sujetos a Cristo, ellos se sujetan, Cristo se sujeta al Padre, ellos a Cristo y nosotros también a ellos a Cristo y al Padre. Tenemos pastores de sobra, pero a veces no hablamos, no decimos. Tienen que sacarnos las palabras y decirnos, oye, hay que hablar, hay que buscar, hay que pedir oración, hay que clamar a Dios. Buscar las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Yo soy la resurrección y la vida, soy el camino, la verdad y la vida, son las gran verdades de Dios. Pregunta, ¿qué quieres, qué necesitas que sea Dios para ti? ¿Qué necesitas que sea Dios para ti? Dios está diciendo hoy lo que tú necesites yo soy. Es más, no me has pedido, no me has preguntado, ya estoy siendo todo lo que tú necesitas ser. Eso es lo que Dios te dice. Hoy la historia que les voy a contar es una historia de amor, es una historia de amistad. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es una gran carta de amor para su pueblo? Es una carta, claro. Y en el amor a veces hay momentos difíciles, hay momentos de alegría, como en una gran familia, hay momentos de división, pero también hay momentos de restauración. Y esta palabra es para los que han dejado de creer. Porque hay muchos que dicen, ¿saben qué? Yo voy, pero la verdad ya no creo. Hay muchos que dicen, yo creí antes, pero ya no creo igual. Ahora, hay muchos que me están diciendo ahora, me están diciendo en su mente, no, 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 no. Esa palabra es para el que no vino hoy. Esa palabra es para el vecino porque yo creo. Yo estoy aquí, yo vine a la iglesia, yo hago, yo estoy haciendo. Creemos que por el hacer, estamos creyendo o estamos haciendo la voluntad de Dios. No, Él fue el que ya hizo, Él fue el que ya entregó. Él te amó tanto, mi hermano, mi hermana, que entregó a su único hijo. No tenía dos ni tres, tenía uno solo. Y te amó de tal forma y de tal manera que no escatimó a su único hijo. Saben que porque Jesucristo es la palabra de Dios en acción. Te lo voy a repetir, Jesucristo es la palabra de Dios en acción. o sea que la palabra me dice Dios me ama pero el Señor dice yo no me voy a quedar solamente en decirle que lo amo no yo voy a hacer algo voy a actuar Jesucristo es el verbo es la palabra viva y él hace cosas por ti tú no solamente le dices a tu esposa te amo tienes que hacer sacrificios tienes que entregar tu vida tienes que hacer cosas para demostrar el amor el amor se demuestra no solamente se dice pero también es para los que creen pero todavía no han recibido la promesa y la bendición de Dios o sea es para los que no creen pero también para los que creen y no han recibido lo que están esperando y dicen hace 20 años hace 10 años espero y no ha pasado nada cuántos han recibido promesas que se han cumplido al día al mes o al año gloria a Dios verdad cuántos han recibido promesas que se han cumplido a los 5 años pero hay promesas yo tengo promesas de más de 20 años desde antes de conocer desde que conocí al Señor y no no se han cumplido pero saben una cosa una cosa hago y es decirle Señor no lo he visto todavía pero mis ojos lo verán Padre yo creo que tú harás la obra Señor yo creo que tú restaurarás a mi familia yo creo que tú sanarás esta enfermedad Padre yo creo en ti confío en ti Señor y cada día creo más vamos a la palabra a ver qué nos dice el Señor en Juan 1 Juan 11 este capítulo este capítulo de Juan es uno de los capítulos más largos que hay tal vez el más largo del Nuevo Testamento tiene 44 versículos es largo es hermoso como el Señor se deleita en los detalles saben por qué porque Jesús quién sabe que Jesús tiene amigos yo no digo que tuvo porque él está vivo tiene amigos y di conmigo yo soy amigo de Jesús digo yo soy amado de Jesús ese es el primer principio que tienes que entender hoy es que eres amada y amado por Dios alguien está aquí hoy que necesita saber de que Dios te ama independientemente de lo que estás viviendo independientemente de lo que te hicieron si te traicionaron si te abandonaron si perdiste si estás enfermo enferma no importa lo que estás viviendo no importa lo que estás viviendo eres amada amado por Dios y es tu amigo es más si le preguntan a Dios Señor muéstranos una foto de la persona que más ama él la sacaría de su cartera y mostrará tu foto si él tuviera una foto en su nevera estaría tu foto allí impresa porque eres amadísimo eres amadísima por el Señor pero el Señor Jesús tenía un círculo todos lo amaban muchos algunos lo odiaban tanto que lo mataron unos pocos pero muchos lo amaban pero tenía un círculo de 12 discípulos 12 apóstoles 12 personas que él había escogido con un propósito grande eterno maravilloso del cual nosotros estamos disfrutando hoy día verdad un anillo de 12 personas pero dentro de esos 12 habían cuantos tres personas que eran muy íntimas con el Señor cuántos tienen amigos que son un poco más íntimos que son los que tú llamas mira ahora por mí necesito voy a voy a viajar voy a hacer esto por favor ven oremos juntos vamos a compartir un tiempo a tomarnos un café vamos a panera bread los pastores vamos a compartir si hay tres los cuáles son los tres amigos de ese círculo más pequeño del Señor vamos primero Juan Pedro y hay otro bueno Pablo es fue gran amigo porque tuvo un encuentro divino con Dios Santiago miren ustedes tres personas con las cuales el Señor siempre vamos a orar vamos a interceder eran personas que estaban de acuerdo con él que estaban allí en ese lugar y había uno dentro de esos tres habían 12 tres y había uno había uno que era el que se el mismo decía como era mi el discípulo que amado Juan claro que Dios lo amaba el menor de todos los discípulos lo tenía allí se lo llevaba para todo lado fue el único que estuvo en el momento de la crucifixión del Señor fue el que le dije Juan y ahí tu madre madre y ahí tu hijo tremenda responsabilidad que le que le entregó era muy amado por el Señor pero lo hermoso es que en el único capítulo donde se habla de que Juan es muy amado en el capítulo